El ex directivo choricero Rafael Lebrija-Guillot en entrevista con el periodista Edgardo Abelar del medio deportivo AS aseguró que la actualidad del fútbol mexicano es un desastre y todo a raíz de las decisiones que han tomado los actuales directivos como no acabar con la multipropiedad, no tener ascenso y descenso como en todas las ligas del mundo, así como no estar en las competiciones como la Libertadores y la Copa América, lo que hay que hacer es que haya ascenso y descenso, que no exista la multipropiedad y aquí tenemos tres, se presta malinterpretaciones y eso lo prohíbe la FIFA, también regresar a las competencias sudamericanas y ahora no formamos parte a nivel club y selecciones, hay muchas cosas por hacer, no creo que se abaraten costos, hay que trabajar con las fuerzas básicas, seguir la huella de los muchachos que les den la oportunidad y creo que prefieren el dinero y hay que combinar lo deportivo con los dólares, en lo que respecta si el director técnico deba ser nacional o extranjero, comentó que hubiera preferido un técnico mexicano, porque de otra manera el técnico extranjero tiene que demostrar que puede con el paquete, además de que se debe de trabajar con los jóvenes y con las fuerzas básicas, resaltando el trabajo que se ha realizado con la sub-17 donde hemos sido campeones en un par de ocasiones, hay que trabajar en ello y que vengan más jugadores nacionales para tener una buena selección, destacó Rafael Lebrija, déjanos tu comentario y que opinas sobre estas declaraciones del ex directivo pentacampeón con el Toluca, además te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, déjanos tu like y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos nuevo contenido, se despide de ustedes, Erick Sánchez.